¡Es Nochebuena! Necesitas comprar los regalos perfectos para tus amigos de Disney. Pero apresúrate, las tiendas ya van a cerrar. Con tu control remoto, selecciona la tienda donde quieres comprarle algo al personaje y presiona Enter para elegir. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! ¡La primera en tu lista es Minnie! Ahora, ¿cuál sería el regalo perfecto para ella? ¡Buen intento! Pero no era el regalo perfecto. Por favor, inténtalo otra vez. ¡Buen intento! Pero no era el regalo perfecto. Por favor, inténtalo otra vez. A Minnie le gusta cocinar, así que una batidora es perfecta. Ahora sigue Mickey. ¿Qué crees que le gustaría? Por favor, inténtalo de nuevo. Hay un regalo perfecto que está esperando a que lo elijas. La época favorita de Mickey es la Navidad. Y un cascanueces es el regalo perfecto para él. Y ahora, algo especial para Daisy. ¡Buen intento! ¡Excelente elección! ¡Le encantan los moños! ¡Sigue buscando antes de que cierren las tiendas! ¡Vuelve a revisar la lista! ¡Sigue Donald! ¡Oh, es un obsequio muy lindo! ¡Pero no es el regalo perfecto! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Oh, es un obsequio muy lindo! ¡Pero no es el regalo perfecto! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Buen intento! ¡Pero no era el regalo perfecto! ¡Por favor, inténtalo otra vez! ¡Buen intento! ¡Pero no era el regalo perfecto! ¡Por favor, inténtalo otra vez! ¡A Donald le gustan los dulces! ¡Así que una caja llena de dulces es una magnífica elección! ¡Pero que no los alcance en Chip y Dale! ¡Y hablando de Chip y Dale, ¿qué les gustaría? ¡A las ardillas les gustan las nueces! ¡Es un regalo fabuloso! ¡Las tiendas van a cerrar y ya casi terminas! ¡Rápido! ¡Busca algo para Hugo, Paco y Luis! ¡Por favor, inténtalo de nuevo! ¡Hay un regalo perfecto que está esperando a que lo elijas! ¡A los muchachos les gusta la nieve! ¡Y estos esquíes nuevos les van a fascinar! ¡Vaya! ¡Eres un experto en compras! ¡Hallaste los regalos perfectos y te sobró tiempo! ¡A tus amigos de Disney les van a encantar sus regalos! ¡Bien hecho!